Buenos días. Muchísimas gracias a la viceconsejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y al decano que nos han presentado este acto y nos ponen ya en el periodo de sesiones y de inicio de los trabajos. Agradecer a todos la magnífica acogida que ha tenido este simposio entre los ingenieros industriales y entre todo el sector relacionado con la energía. Estoy seguro que los invitados que participarán a continuación colmarán sus expectativas y esperamos que los organizadores estemos a la altura del acontecimiento. En cualquier caso, muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos esta primera sesión con tres conferencias magistrales que nos enmarcarán la situación de la eficiencia energética en los espacios de la Unión Europea, España y el estado de la tecnología, de la técnica. Para ello, contamos con un español que ha desarrollado parte de su vida profesional en la Unión Europea, dentro de la Dirección de Energía. También estará con nosotros el director del Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE y el director de Energía de Ciemad. Una vez finalizadas sus intervenciones, podremos hacernos una clara idea de la situación en que se encuentra el desarrollo de la eficiencia energética, de las medidas a adoptar para alcanzar los objetivos marcados, es decir, la reducción de las emisiones en un 20%, el aumento de las energías renovables en otro 20% y la reducción del consumo energético en el 20%. Antes de dar la palabra a don Cristóbal Burgos Alonso, me gustaría señalar la importancia que tiene, a mi juicio, la eficiencia energética. Se trata del motor necesario para mantener nuestro nivel de calidad de vida al mismo tiempo que protege el medioambiente. Para los ingenieros industriales, hablar de eficiencia de los procesos o de su optimización es una de las razones de ser de nuestra profesión y dentro de cualquier proceso, en general, la energía tiene un peso muy importante. Por lo tanto, estamos íntimamente relacionados con el objetivo de conseguirla. Pero hoy, la eficiencia energética no importa solo a los ingenieros, es algo que importa a la sociedad en su conjunto, convirtiéndose en un problema político en el cual debemos estar involucrados todos los ciudadanos. El componente ambiental debe estar siempre presente, como un concepto fundamental en la optimización de todos los trabajos que realizamos los ingenieros, sin menoscabo de asegurar el nivel de vida de los ciudadanos y la competitividad de nuestras empresas. Debemos conseguir ahorros energéticos perdidos, bien sea por desconocimiento de las tecnologías o solicencia de los procesos o, en general, por falta de eficiencia de los mismos. El potencial de ahorro que se puede conseguir con criterios de eficiencia energética es del 50% según la Agencia Internacional de la Energía en su informe del año 2011 y la inversión necesaria para producir este ahorro es inferior a la que sería necesario realizar para conseguir la misma reducción con otro tipo de energías no contaminantes. Eso determina la potencialidad y la importancia del desarrollo de la eficiencia energética. Pero no solo los ingenieros y, en particular, los ingenieros industriales podemos ahorrar energía. Todos nosotros tenemos que eliminar aquellas situaciones en que se produzcan derroches en su uso, modificando nuestras pautas de comportamiento, tanto en la vida familiar como en el trabajo y en nuestro ocio. También hay que modificar y actualizar con criterios ambientales y de competitividad los procesos e instalaciones ineficientes y hay que implantar sistemas de organización que faciliten esta transformación, facilitando el desarrollo de empresas cuyo objetivo sea el ahorro energético o facilitando a las empresas los medios financieros necesarios para que puedan realizar las modificaciones precisas. Las medidas que se propongan para mejorar la eficiencia deben ser realizables en un periodo de tiempo fijado y sus resultados deberán de ser medibles y con ahorros energéticos relevantes. Si entre todos conseguimos poner en marcha estas medidas, podremos mantener la calidad de vida, preservar el medioambiente y permitir un desarrollo equilibrado.